Música Qué soledad, qué soledad tan grande la que siento Cuando estoy aquí sin tu presencia Añorando los besos que me diste Recordando los momentos tan felices Escucho por las noches un rumor Que me dice te espero Di dónde estás, dónde te has ido Presiento que tú me has mentido Sin embargo, tu rostro está grabado en mi memoria Ni una ni mil noches ya lo borran Porque lleva el calor de nuestra historia Que soledad, qué soledad tan grande la que siento Cuando estoy aquí sin tu presencia Añorando los besos que me diste Recordando los momentos tan felices Escucho por las noches un rumor Que me dice te espero Di dónde estás, dónde te has ido Presiento que tú me has mentido Sin embargo, tu rostro está grabado en mi memoria Ni una ni mil noches ya lo borran Porque lleva el calor de nuestra historia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.